¡Ey! 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 Suena la sire, la cena oscurrida, el peligro aspecha como un animal, en los calles corrente nuestra viuda. Las latinas se convierten en verdad y los mercenarios salen a acabar, la guardaña espera su fortuna vida. ¡Ey! Ha tenido que elegir, entre el miedo y el infierno, que nos ha tocado vivir, en este cementerio. Y tuvimos que sufrir, el castigo en nuestro cuerpo, por querer sobrevivir, por nuestro esfuerzo. ¡Ey! 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 Y la madrunga la vuelve a recoger A los que salieron para no volver Esparciendo el aire Oh, oh, oh Ha tenido que decir En tu entierro y el infierno Que nos ha contado en mí Pero eso te me enseñó En tu vigor te sufrí El castigo entre tu cuerpo Porque eres sobrevivir Cuando estés muerto De los años años desde esta ciudad La guadaña espera su oportunidad Sangre de tu sangre, sangre de tu piel Esparciendo el aire Oh, oh, oh Y en los años años desde esta ciudad La guadaña espera su oportunidad Sangre de tu sangre, sangre de tu piel Esparciendo el aire Oh, oh, oh Y en los años años desde esta ciudad La guadaña espera su oportunidad Sangre de tu sangre, sangre de tu piel Yo no entiendo al aire, oh dios Gracias por ver el video